250 gramos de harina de trigo, un cuarto de mantequilla derretida, 10 gramos de polvo de hornear y una pizca de sal, 150 gramos de azúcar morena, 50 gramos de ciruelas pasas, 50 gramos de coco, pasas y nueces y almendras, 50 gramos, 250 gramos de brevas picadas, 4 huevos, 2 cucharaditas de caramelo de panela, media copita de vino tinto seco y 6 bananas. En este recipiente ya agregamos la mantequilla y el azúcar, la vamos a volver como crema, a disolverla. Bueno ya quedó un poco cremosita la mezcla, ahora le vamos a agregar los 4 huevos, y seguimos mezclando. Luego seguimos integrando la harina y la vamos integrando. Apago la ardidora por el nudo que le hace y para poder frijar bien. Luego agregamos el vino. Y seguimos mezclando. Seguimos mezclando. Vamos a agregar. Mezclando los demás ingredientes, las ciruelas pasas, las pasas, el coco, ciruelas pasas y seguimos mezclando nuevamente y los 6 bananos que ya hemos vuelto puré y seguimos revolviendo para integrar todos, todos los ingredientes nos falta otro poquito de el banano triturado le agregamos al cálculo el quemado de panela, el caramelo y devolvemos que se quede como un poquito oscurita Me faltaba un ingrediente muy indispensable que es el polvo royal, los 10 gramos bueno la mezcla ya está lista, la vamos a agregar a este recipiente que ya le hemos agregado harina de frigo y mantequilla ya lo hemos enmantequillado bueno el horno ya lo tenemos precalentado a 180 grados lo dejamos por espacios de 40 minutos bueno este ponqué de banano se nos llevó una hora y nos ha quedado delicioso así es que te invito a que la prepares, a suscribirte a mi canal y buen apetito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!